Saludos amigos, si les gusta la temática de este canal, pero quieres ver más contenido, en mi canal secundario llamado Super Misterios, tengo más de 80 videos diferentes a los de este canal relacionados con el mundo del misterio, así que por favor, ve y suscríbete a Super Misterios, estoy seguro de que te encantará, recuerda que suscribirse es totalmente gratis, te dejaré un link en un comentario fijado para que vayas y te suscribas a Super Misterios, gracias, ahora si comenzamos con el video. Hoy vamos a hablar sobre las 9 razones por las que Dios te odia, y si, esa es la misma razón por la que eres pobre o fracasado, una de las principales razones por las que Dios te odia es porque eres desobediente, porque no obedeces los 10 mandamientos, los 10 mandamientos son los siguientes, número 1, amarás a Dios sobre todas las cosas, solo existe un Dios creador todopoderoso al cual adorar, número 2, no tomarás el nombre de Dios en vano, número 3, santificarás las fiestas, número 4, honrarás a tu padre y a tu madre, puesto número 5, no matarás y no cometerás actos impuros, no robarás, número 10, no darás falsos testimonios, aquí ya te he dado los 10 motivos por los que Dios te odia, estos son los motivos por los cuales toda la humanidad es odiada por Dios y estoy seguro de que alguno de estos mandamientos no los has cumplido, o en el peor de los casos tal vez ninguno, y es que la gente cuando habla de este tema se toma esto muy a la ligera, pero no debería ser así, porque si tú no cumples los 10 mandamientos, créeme, te garantizo que las consecuencias serán grandes e infernales, porque tal vez la gente diga, mira no estamos cumpliendo con los mandamientos de Dios, pero da igual, no pasa nada, es Dios, no nos hará nada, pero hay que recordar que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, ahora te diré cuáles son las consecuencias de no cumplir con los 10 mandamientos, bueno pues en primer lugar, tú nunca, pero nunca vas a tener éxito en la vida, es decir siempre serás pobre, con carencias, estarás lleno de frustraciones, todos tus proyectos fracasarán, y lo peor de todo, lo más temible, no habrá vida eterna para ti, uno de los castigos más serios y perturbadores, es que si no cumples con los 10 mandamientos cuando mueras, simplemente morirás y desaparecerás y no habrá vida después de la muerte, ya que los 10 mandamientos son un sello, una firma de tu alma, en la que aceptas que eres leal a Dios y que eres su hijo, así que ya lo sabes, si no cumples con los 10 mandamientos, Dios no te va a torturar o a castigar de maneras físicas o con tragedias o enfermedades, simplemente nunca tendrás éxito en la vida y no entrarás en el reino de los cielos y si entrarás más bien en el reino de la oscuridad literal, donde no hay nada, la muerte sin duda es el peor castigo de todos, pero antes de finalizar, me interesa saber tu opinión, que opinas sobre las consecuencias de no seguir los 10 mandamientos y si de hoy en adelante empezarás a cumplirlos, recuerda que tienes toda una vida para rectificar y hacer lo correcto, te escucho en los comentarios.